Nuevamente nos encontramos realizando un operativo con personal de la seccional tercera que nos ha convocado nuevamente, así que nos encontramos acá en intersecciones de San Martín y Bécar un grupo y otro grupo tanto de personal de tránsito municipal como de seccional en Bécar y Paz. En sí, todo tipo de vehículos, ya sea transporte público, vehículos particulares o camiones que están de paso, bueno, estamos controlando y requiriendo la documentación necesaria y viendo el estado de seguridad del automóvil. Teniendo en cuenta que esto ya se realizó en horas de la tarde de ayer, ¿se pudo detectar algún tipo de infracciones? No, hasta ahora por suerte todo tranquilo, todo normal, o sea, no se han detectado infracciones, sí se han hecho algunas recomendaciones del caso y bueno, vamos a seguir trabajando en forma comunada. Teniendo en cuenta los accidentes que venimos viendo en los últimos días, ¿los conductores habitualmente circulan con cinturón de seguridad al igual que los acompañantes? ¿Se está llamando la atención sobre esto? Sí, hasta ahora la mayoría de los vehículos que hemos detenido, la mayoría andan con cinturón de seguridad y en caso de no tenerlo puesto, bueno, aconsejamos y recomendamos el uso del mismo. Bien, la documentación que se está solicitando, recordemos por favor. Sí, lo que es para auto particular es licencia de conducirse, identificación del automotor, patentamiento y seguro, mientras tanto que para transporte público, bueno, aparte de toda la documentación que se exige a cualquier tipo de automóvil, también se requiere, si es chofer auxiliar, libreta de chofer, libreta sanitaria o en caso de ser titular, también una serie de documentación aparte, lo que se le exige a un conductor común, ¿no? El que no tenga la documentación en regla, tratar de regularizar todo tipo de documentación, llámese el carnet de conducir, cede de identificación del automotor, seguro, patentamiento, para así evitar inconvenientes, ¿no? Cárdenas, aquellos que no tienen o no cuentan con el pago de la patente, bueno, ¿cómo se procede en este caso? Bueno, en este caso estamos tratando de comunicarle y avisarle al contribuyente de que se acerque por la municipalidad a tratar de regularizar su situación y vamos a continuar trabajando como lo venimos haciendo hasta ahora y a medida que nos vayan convocando, ya sea policía provincial o policía federal o la fuerza que fuese, vamos a estar ahí para estar trabajando en forma mancomunada por el bien de la sociedad.